Melitón Valenzuela es un abujoense que lleva más de 50 años siendo misionero de San Juan Bautista, un santo considerado como milagroso para pobres y ricos. Este lunes inició en Abujoa las fiestas a San Juan con el tradicional canto del canario y sus tres zonas. Desde niño empecé a salir con él, 12 años más o menos, que hasta la fecha lo he seguido. Y he ido a toda la campaña con él, andó años atrás. No, yo estaba enfermo. ¿A que ha llegado? ¿Ya no fue? ¿Ya no? Sí, también. El ritual es considerado como un respeto grande hacia las costumbres de la tribu mayo. Los feligreses de este santo se han puesto el hábito como señal de promesa de tres o cuatro años, asegura Cornejo Yucupicio, un fiel seguidor de San Juan. Hoy empiezan, o sea desde anoche, desde anoche empezó y hoy sigue. Y hasta mañana concluye como a las 12, una más o menos. Anoche empezó lo que es tradicional, el canario. Se tocan tres zonas, se toca el canario tres zonas. Entonces, ya terminan las cuatro zonas, entonces ya la gente se desparrama, los siesteros se quedan ahí a dormir para hacer comida para otro día. Pues la bañada de San Juan mañana, ya de la bañada de San Juan sigue la entrega de los rosarios que nos van a entregar a nosotros. Nosotros somos nuevos. Los colores de la vestimenta de un seguidor se distinguen con el rojo, blanco y azul, pantalón negro y guaraches. Por la noche se realiza la fiesta del Pascola con baile, danzas, juegos pirotécnicos, juegos mecánicos y la cena tradicional del guacabaqui. Este miércoles se tiene previsto el baño a San Juan Bautista en las márgenes del río Mayo para después llevar a cabo el cambio de fiesteros. Se espera la visita de 10.000 personas a Pueblo Viejo, lugar considerado para muchos como la cuna donde nació la Perla del Mayo. Con información de Fabián Pérez, informo para Telemax, Lourdes Herrera.